Llegamos a este momento clave, momento columna de este espacio del giroscopio. Y es en este momento donde oramos, donde presentamos a nuestro Creador esas intenciones, donde presentamos nuestras necesidades, donde le pedimos a Dios por nuestro crecimiento en la fe, donde le pedimos a Dios que nos ayude a acercarnos un poquito más a Él. Y en esta maravillosa ocasión tenemos la oportunidad de hablar de María, ese ejemplo para cada uno de los cristianos, ejemplo de humildad, ejemplo de silencio, cosa que se nos dificulta a nosotros tanto, hacer silencio para escuchar la voz de Dios. En este momento en conjunto con nuestro hermano Ricardo que nos acompaña hoy, cantamos y luego vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos allá en tu casita y te conectes con nosotros luego del canto. Junto a ti María, con un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, Madre, Madre Bendito y alabado eres Jesús, te alabamos Señor, te bendecimos Más que nada te glorificamos Jesús Aprovechamos este espacio Señor que tú nos permites Para presentarte nuestros corazones, bendito Dios Pon en cada uno de nuestros corazones Señor Esa paz que necesitamos Jesús A la vez queremos presentarte Señor Jesús Nuestros hogares, cada uno de los hogares Señor De esas personas que han sintonizado este espacio Señor Te queremos pedir María Santísima Que lleves el vino a cada uno de esos hogares que hace falta En esos hogares donde hace falta paz Pide, intercede Madre En estos momentos abrimos el espacio para que Si alguno de ustedes quisiera orar Lo pueda hacer ahora También te pedimos María, Madre de la Humanidad Por todos los países que atraviesan catástrofes naturales Por Venezuela también Te pedimos por todas las víctimas de Guatemala El Salvador Presentamos Jesús Presentamos, bendito Dios A ti madre también Te quiero presentar a todas aquellas parejas que están buscando en este momento Que anhelan ese don De dar vida, de traer vida Madre lleva ese anhelo de maternidad De todas esas parejas que no han podido procrear A los pies de tu hijo Madre Y como aquel día en la boda de Caná Con la certeza de que tu hijo todo lo puede Esperamos confiado por tu intercesión Que el don de la maternidad se ha entregado a todas esas madres A todas esas parejas que quieren Que quieren y anhelan convertirse en padres y madres En tus manos lo ponemos María, llévalo a los pies de Jesús Todo esto te lo queremos presentar Señor Y pedir bajo la intercesión de María Santísima En tu nombre Jesús En tu nombre Terminamos con buena música Diciéndole a María Madre 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 Gracias.